El senador Fernández, usted estaba anotado. Gracias, Presidente. Aníbal, el senador Fernández. Bueno, de alguna manera, ya lo he dicho quienes han hablado antes que yo, agradecerle tanto al doctor Lorenzetti como a la doctora Elena Jaitón de Lonasco, como a la doctora Aida Kevin Mages de Carlucci, la exposición y la visión y la grandeza con la que han tratado un tema que nos importa a todos y creo que realmente estamos viviendo un momento histórico porque las formas nos están indicando que vamos camino a sancionar un nuevo código y eso va a ser una transformación superlativa en lo que se está hablando o lo que se está necesitando en estos tiempos. Es cierto que todo proviene de códigos europeos, es cierto que la visión puesta en cabeza de Bélez Arfir sobre el código napoleónico, el derecho canónico, el código chileno, el esbozo de Freitas, todo lo que se ha buscado en aquel momento era lo que reinaba en el mundo, el mundo codificaba y nosotros comenzábamos a mirarnos de la misma manera. Pero me satisface enormemente pensar que primero es la persona la que está puesta en este momento, me satisface ver que estamos hablando de propiedad indígena, que me satisface que se abre derecho público no estatal. Me parece que esta discusión que se planteó en varios, lo dijo el senador Morales, lo dijo la senadora Parrilli, lo ha dicho la senadora Escudero, es un tema que no está frenado porque la propia constitución habla de la propiedad comunitaria ocupada, digamos, y de alguna manera lo que ella expresa en términos de salta también está expresado en ese término, por ahí lo que requiere es ser un poquitito más abierto como para poder incluir aquellas comunidades que están dentro del ejido urbano, no está siendo taxativo ni está expulsando de estas posibilidades una discusión de esa característica, sobre todo de los que han avanzado más, provincias que han avanzado más que las otras, creo que es inclusivo, creo que hay que abrir una puertita más para tratar de comprenderlo de esa manera. Me satisface enormemente el tema de familia, que es un derecho que a mí siempre me ha gustado en lo particular, me he recibido con esa materia y a lo mejor la tengo más fresca que ninguna y la que más me gusta enormemente. Me satisface el tema de poder hablar de los bienes de interés colectivo, particularmente el tema del agua, es una situación que se viene discutiendo en el mundo y que no sé si lo vamos a ver nosotros, pero en unos años va a estar discutiendo fuertemente en eso. Y todo esto habla de la persona, siempre va la persona. Y entonces, como dice la milonga, no conozco prenda que no se parezca al dueño, me parece que lo que han hecho ustedes es exactamente eso, han conseguido interpretar lo que le está pasando a la sociedad argentina y ponerlo en cabeza de la sociedad argentina traducido en términos jurídicos de la misma manera que lo hiciera Bérez Arfi en aquella oportunidad. A uno que le gusta hurguetear en la historia y que de estas cosas me ha llamado mucho la atención de ponerme a ver en los últimos tiempos, sobre todo cuando desde que la Presidenta lo mandó o decidió presentar el código al Congreso de la Nación, hay toda una estrategia en esto, en el año 1863 se salga una ley en el mes de junio, la ley 36, que es la que dice que autoriza al Ejecutivo a formar comisiones para poder preparar ese código y Mitre un año después, octubre del 64, decide él solo que es una persona a la que se la va a dar. Evidentemente no estaba tan equivocado porque era una cabeza privilegiada que tuvo ayudantes nada más, entre ellos Díaz de Vivar y Vitorino de la Plaza que después fue Presidente de la Nación y se valió de este esquema para trabajar sobre una propuesta que fuera superadora de todo lo que había habido en la Argentina en ese momento. El universo que podía opinar en ese momento era muy chiquitito y en ese universo los que opinaron fueron los legisladores, seguramente los que ellos lo quisieron, pero los legisladores al fin, los magistrados, todos participaron en ese momento de la discusión de libro por libro. El primer libro se entrega en 1865. Por eso cuando se dice que se vota en 1869 a libro cerrado, no es verdad, porque los libros, libro por libro, fueron vistos por los que sabían del tema, no eran muchos, es un universo muy chiquitito, no había más que eso para comprenderlo. Con lo cual creo que lo que se está haciendo en este momento como primera parte es más que importante y superlativo. Y esto de poder participar y que sean autoridades como ustedes que circunstancialmente son jueces, hoy me interesa mucho más la condición de formados y especialistas y expertos en el derecho como la de la doctora, a quien siempre he apreciado y me ha tocado leerla. Yo soy un viejo contador pero un joven abogado, con lo cual la he estudiado no hace mucho tiempo y la he disfrutado mucho y la he disfrutado en el día de hoy, se lo he dicho recién personalmente. Con lo cual creo que entonces vamos en el camino de lo importante. Cuando se discute quiénes fueron los que participaron, mucho no me importa quiénes fueron los que participaron, aparte de los que conozco y de otras personas que sé que fueron consultadas y que de propia vocación o de modo propio se presentaron a participar. Porque ahora comenzamos con un proceso distinto, que todos aquellos que circunstancialmente pueden haber no participado tienen la puerta abierta para hacerlo. Y no es una audiencia pública por la galería, sino que es una audiencia pública que realmente busca encontrar alternativas en este tema. La última gran audiencia pública fue por la ley de medios audiovisuales, recogió 217, si no me equivoco, el número, modificaciones respecto de lo que se presentaron en las audiencias públicas. No es una casualidad que hoy en día ha sido un tema minimizado a la hora de llevar la discusión a la participación general de la gente. Piense como piense, pero vengan del color político que provengan y su militancia. Bendito sea que tengamos un ámbito donde podamos entre todos discutir sobre un papel de trabajo importantísimo como que ustedes le han elevado al Poder Ejecutivo con la reforma que le ha propuesto el Poder Ejecutivo, tiene una responsabilidad nada menos que de la voluntad popular para introducir esa reforma y que cada uno pueda opinar libremente de lo que quiera para poder tratar de hacerle los aportes o no de lo que entiendan que son las mejores cosas para eso. Rescato figuras como la del arbitraje, siendo un viejo contador como le acabo de decir, me parece que sacar al fuera del poder jurisdiccional una discusión de esta característica acorta los plazos, acorta los costos, mejora la relación entre las empresas y va a resolver muchísimas cosas como en algún momento lo hizo las mediaciones. A mí me tocó siendo Ministro de Justicia, perdón por la autorreferencia, venía bárbaro, participar de un trabajo enorme que hizo la doctora Hayton de Lonazgo con la actual ley de mediación que fue la autora y que nosotros lo que fuimos es copiando, buscando su información para tratar de arribar a una propuesta de esta característica. Va a ser la mejor forma que podamos nosotros mejorar el nivel de la participación de la justicia que le vamos a sacar un montón de cosas que innecesariamente están cayendo a los respectivos fueros. En cuanto a Internet Internacional Privado, hay un fuerte movimiento del cual yo he recetado una parte de eso, de que se sacara afuera del Código Civil como un código específicamente de Derecho Internacional Privado, creo que Italia lo tiene, que otros países lo han presentado y que hay un montón de respetables profesionales argentinos que han manifestado este tema. No lo tengo muy en claro si corresponde o no, lo comento como una anécdota, pero quiero decir, nadie ha dejado de mirar que específicamente este código contempla medidas específicas que son para los argentinos dentro del marco de nuestra propia jurisdicción y no existen las leyes supranacionales, con lo cual no hay forma que nosotros podamos regular una situación de esta característica y es imperioso entonces que nos atengamos a esas posibilidades de lo que recogemos desde el punto de vista internacional y lo que pueda servir para proteger a los propios tratando de relacionarse con el resto del mundo. A mí me satisface enormemente. La verdad que me lo he leído casi todo, no he encontrado, no soy un especialista como para poder hacerlo con tanta brillantez, no sabría hacerlo, por lo menos desde lo que uno ha podido y con sus colaboradores que han trabajado mucho y muy bien para tratar de dármelo separado, cosas que a mí me llamaran la atención y que me obligaran a tener que plantearlo como una discusión. Creo que no lo he encontrado, por lo menos hasta este momento, lo cual me llama a mí en lo particular y seguramente a los señores legisladores le darán la oportunidad. Claro, bueno, pero algún día tendré los años que usted tiene de abogada. Siendo tan joven tiene un montón de años de abogada. Por eso lo que yo pretendo entonces es exhibir de la mejor manera la vocación de seguir adelante con lo que estamos haciendo. Creo que ha sido más que próspera, más que importante esta reunión y que nosotros podamos seguir adelante, ahora ya sí con la otra discusión que camine nuestro país, que recorra, que escuche, que preste atención y los volveremos a citar seguramente, lo dirá el presidente, pero los volveremos a citar ya con un montón de cosas cosechadas en las mochilas durante todo ese camino que va a significar recorrer estos 2.780.400 kilómetros cuadrados para tratar de arribar a un dictamen final que nos dé por respuesta un código civil como que todos estamos buscando. Así que gracias por la presencia. Doctor Lorenzetti. Nada más que quiero en nombre de la comisión agradecerles. Para nosotros ha sido un gran honor y un gran gusto participar de esta sesión. Queremos decirles además que estamos a su disposición en todo lo que necesiten. Me parece muy razonable que pidan opiniones, que nos llamen. Nosotros antes, durante y después estamos a disposición. Creo que con todos hay una buena relación como para que podamos hablar, pedir las opiniones que necesiten. Estamos a su disposición. Les agradecemos mucho y espero que continúen trabajando así. Gracias. 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 Gracias.